¿Cuál es la situación, profesor? Bueno, tendríamos que analizar el contexto educativo a nivel nacional y trasladarlo a lo regional. Cuando lo planteamos a nivel nacional, pues una crisis exagerada de pupitres, un pésimo estado de la infraestructura básica y sobre todo un déficit de 16.000 maestros en un país donde 5.000 escuelas son de carácter unidocente. El maestro tiene que trabajar con los 6 grados. Eso imposibilita necesariamente la calidad educativa. Otra situación es que el Estado se responsabiliza únicamente del salario de los docentes y tiene abandonado todo el sistema educativo nacional. Un alto déficit escolar. Los padres de familia ya no están creyendo en el sistema educativo nacional. no porque el docente no hace su esfuerzo, sino que porque la escuela no está dando la calidad que necesita. Los alumnos y alumnas prefieren incorporarse a la producción que estar yendo a la escuela porque verdaderamente no encuentran el sentido de profesionalizarse y seguir después en las labores del campo. Entonces, el padre de familia prefiere educar a sus hijos en las labores del campo que ahí van a estar eternamente y más bien podríamos decir eso les puede hacerse superar. O sea, usted nos puede comprobar un hallazgo del observatorio educativo de la pedagógica que la matrícula en los dos últimos años está disminuyendo. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Porque la escuela no es atractiva para el niño y para la niña. El instituto no es atractivo para el joven y para la joven. Sería significativo ver la reducción que hay en los índices de matrícula. Pero más allá de esa reducción de los índices de matrícula vienen los altos porcentajes de deserción. Mientras la educación no se sectorice y mientras en el proceso educativo las currículas de estudio no sean las adecuadas para llevar a cabo el proceso de calidad educativa, yo creo que vamos a seguir patinando sobre lo mismo y esos van a ser los resultados que vamos a tener. O sea, que es una realidad que la matrícula disminuye en los centros educativos cuando no hay una relación, si la niñez crece. Disminuye y como le digo, porque a nosotros nos asusta el hecho de no tener nuevos niños en los centros educativos, pero más nos asustan los índices de movilidad, ¿verdad? O sea, cuántos hipótesis y hipotas están desertando del sector educativo porque la educación no es algo que los motive para profesionalizarse y creer que en el futuro pueden desarrollar una labor diferente. Hablamos, digamos, de dos elementos. La merienda escolar llega a los centros educativos y el otro caso es la seguridad, el riesgo para alumno y profesor. En relación a la merienda escolar, tres remesas de merienda escolar el año pasado, a las escuelas que llegó, porque no llega a todas. De esa merienda escolar, dos remesas ya iban contaminadas de borbojo, el frijol. La harina ya iba con gusanos, ¿verdad? Y eso se comprobó en todos los centros educativos, no es que estamos inventando, la cuestión de seguridad debe de ser una preocupación constante del Estado. Y habría que ver, el mayor ingreso de dinero que tiene este país es por la tasa de seguridad. Y, ¿cómo es posible? Que si la tasa de seguridad es alta a niveles de dinero, ¿por qué no lo vemos reflejado en los centros educativos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!